Ley número 1306 Ley de 29 de junio de 2020. Janine Áñez Chávez Presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente ley. La Asamblea Legislativa Plurinacional. Decreta. Artículo único. De conformidad con el numeral 13 del parágrafo i del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de patrimonio institucional, establecimiento de salud de tercer nivel denominado Hospital San Juan de Dios, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con una superficie total de 19.071,956 m2, m2, ubicado en la calle Cuellar, zona central, UUVZC, Manzano 105 del Distrito Municipal número 11 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, provincia Andrés Ibañez del Departamento de Santa Cruz, registrado en oficinas de derechos reales de Santa Cruz, bajo el folio real con matrícula computarizada número 7.01.1.99.0103818, cuyas colindancias son, al norte, con la calle Rafael Peña, al sur, con la calle Cuellar, al este, con la calle España, y al oeste, con la maternidad Perky Voland y el Banco de Sangre, a favor del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, de conformidad a lo establecido en la Ley Municipal Autonómica Gmasks número 005-2013 de 31 de mayo de 2013 y la resolución municipal RM263-2017-2018, emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales. es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 15 días del mes de junio del año 2020. Zdo. Mónica Eva Copamurga, Simón Sergio Choquesignani, Noemi Natividad Díaz Taborga, Rosario Rodríguez Cuellar, Sandra Cartagena López, Ney y Lez Rosso. Por tanto, la promulgó para que se tenga y cumpla como ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Palacio de Gobierno de la Ciudad de la Paz, a los 29 días del mes de junio del año 2020. Zdo. Jeanín Áñez Chávez, Hierco M. Núñez Negrete, María Edi Roca de Sangüesa.